Enmarcado en las actividades del aniversario de los 126 años de la fundación de la primera compañía es que dentro de nuestra nueva política de responsabilidad social que hoy día tenemos con la comunidad respecto al control de emergencia, es que hemos querido desarrollar un seminario enmarcado en lo que son los accidentes vehiculares, que sin lugar a dudas vienen en una fecha muy importante a lo que son las fiestas patrias en las cuales se genera una gran cantidad de accidentes vehiculares y que obviamente es un tema para ahí, entonces coordinar un poco el trabajo de las emergencias en relación al apoyo de SAMO, al apoyo de Carabineros, la mirada y los roles y funciones que cumplen estas instituciones de emergencia cuando ocurre un accidente es importante difundirla y entregarla a la comunidad así como también con Codelco que va a también exponer dentro de la actividad del seminario va a entregar un enfoque preventivo respecto al llamado que hoy día se está haciendo de todos los medios inclusive de parte de las autoridades para poder prevenir accidentes en las fiestas patrias He abierto a toda la comunidad andina, totalmente liberado, la idea es que participen activamente y que de aquí en adelante obviamente podamos poner el tema en la mesa y poder trabajar en conjunto digamos y tener unos buenos resultados